Bebé, yo no soy tan mala, que de esta vez que te amo Salgamos de viernes, te hablemos de frente Igual y le rojo, lo beso a tu boca Y déjate creer, que soy poca cosa Igual y te explico, igual y lo entiende, que te necesito Igual y te abrazo, con mucha tendura De donde desapareces, con poquitas tus dudas Y muere apañado, pero dime quién, no te equivoco Igual y le rojo, igual y lo entiende, que no quieres verme Igual y le rojo, lo beso a tu boca Y déjate creer, que soy poca cosa Igual y te explico, igual y lo entiende, que te necesito Igual y te abrazo, con mucha tendura Y hago desaparecer, con poquitas tus dudas Y muere apañado, pero dime quién, no te equivoco Igual y lo entiende, igual y lo entiende, que no quieres verme Igual y le rojo, igual y lo entiende, que no te equivoco Igual y lo entiende, que no te equivoco I pancino ¿Me tuvieron, amigos, la participación de Chabela? Déjense un fuertísimo aplauso Nos vamos, amigos, con Jorge Jorge, ¿dónde está por ahí? Póngale, jefe, porque esto se va Y ya nos regresa ¡Puro Jalisco, primo! ¡Puro Jalisco, primo!